¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Despierta Tarot. Te habla Luz y esta es una nueva lectura de Sí o No. Es la lectura que voy haciendo cada tanto. La estoy haciendo casi mensual porque todos los meses nos surgen preguntas, inquietudes. Puedes hacer más de una pregunta. El único requisito para ti es que la respuesta que te puede dar el tarot es un sí o un no. A veces muestra como alguna justificación, te muestra quizás va a ser un sí rápido, un sí más lento. Te puede decir alguna cosa complementaria, pero el sí o el no del principio es el que vale para tu respuesta. Así que si tienes más de una pregunta, sitúate en más de un grupito, más de una baraja. Yo te las voy a nombrar para ver con cuál te identificas. La número uno tenemos la mariposa amarilla que vamos a vincular con este tarot de las hadas. El número dos vamos a dejar esta mariposa rosa o rosada vinculada con el tarot Illuminati. El tercer grupo, yo sé que esta mariposa tiene muchos tonos de azul, turquesa, pero lo vamos a dejar como la mariposa azul, ¿ok? Y la voy a vincular con este tarot de Tots, número tres. Y grupo número cuatro, esta mariposa naranja. La vamos a dejar así anaranjada. Yo sé que tiene tintes de rojos también, mucho amarillo, pero la vamos a respetar como en el tono más naranjo. Al otro lado se nota un poco más, ¿ves? Entonces lo vamos a vincular con el tarot Rider. Elige, por favor, el minuto en el que comience cada grupo, por si tienes más de un grupo que mirar, lo dejo en la descripción del video. Nos vemos. Vamos al grupo número uno. Muy bien. Elegiste la mariposa amarilla para tu pregunta, para el tarot, sí o no. Vamos a revolver. La vamos a hacer en cámara. Le vamos a pedir a tus ángeles guardianes y a tus guías espirituales que te respondan con la mayor precisión posible, sí o no, en cuanto a tu pregunta, en cuanto al dilema que tienes. No importa si es algo, alguna decisión que tienes que tomar o si va a pasar algo de lo que quieres que pase, quieres saber si sí o si no. No importa, ¿ok? Me va a ir bien en esto, me voy a comprar el auto este año, sí o no. Lo que sea para ti es la respuesta. Voy a sacar algunas cartas, cuatro más o menos, o cinco, para darte tu respuesta. La interpretación de la carta yo las tengo cargadas con los significados de sí o no, ¿ok? Así que dame un segundo que miro y ahí te digo sí o no. Grupo uno, mariposa amarilla, sí o no. Empezamos con un emperador, con la reina de campanillas, sí o no. El troll, el ermitaño. Interesante, interesante. Hay poco movimiento acá. Hay una tendencia. Mira, hay una tendencia a que esto pueda pasar, suceder, o si tú tienes que tomar una decisión, tú digas sí, pero siento que esto va a tener como demora, traba, que no quizás, puede ser que no dependa solo de ti. A lo mejor tú me dices sí, pero si es mi decisión, voy a inventar algo, comprarme la casa o entrar o no en esta relación. Claro, pero van a haber otros factores que a lo mejor ya no dependen de ti, que tienen una tendencia a que este sí sea lento, que a la larga sea un sí, ¿ok? Pero con mucha cosa difícil entre medio como elementos que entorpecen a este sí. ¿Se entiende? Si es una relación, creo que puede, si estás preguntando por una relación de pareja, ¿vamos a lograr ser novios o nos vamos a casar? A la larga eventualmente, pero va a ser difícil. Va a ser difícil en el tema de una vinculación muy difícil. Lo mismo, si es un tema del trabajo, a la larga sí vas a lograr el ascenso, pero va a costar mucho porque hay juego de intereses, porque hay otras personas, porque hay otras voluntades, me muestra acá interactuando. Y lo mismo puede ser, me voy a poder comprar el auto, quizás voy a sacar un crédito, quizás vas a tener el dinero del pie inicial, pero el banco te va a decir sí, pero bueno, en unos meses más le vamos a otorgar el crédito, no ya. ¿Ves? Por A o por B, la naturaleza de tu pregunta es un sí la respuesta, pero con demora, con dificultad, ¿ok? Pero bueno, nos quedamos con el sí, nos quedamos con el sí. No es un sí expedito, no. Definitivamente no es un sí expedito, pero sí al final lo es, ¿ok? Así que bueno, perdona toda la explicación. Yo saco más cartas a veces porque hay cosas que son muy rápidas, muy automáticas, muy fáciles. Esta no, esta no, esta tiende a costar, tiende a costar, ¿ok? Por las voluntades y los elementos externos. Bueno, si me dice, por ejemplo, oye, pero yo pregunté si iba a lograr bajar de peso de aquí a fin de año. Sí, pero te va a costar un montón porque te van a invitar a comer, te van a invitar aquí y allá. ¿Ves? Yo te doy estos ejemplos para que vayas viendo más o menos cómo se puede manifestar este sí en tu vida. Vamos al siguiente grupo, entonces. Ahí estamos. Ya limpié la mesa. Vamos al siguiente grupo. Si elegiste esta mariposa rosada, piensa por favor en tu pregunta. Recuerda que solamente se puede responder con un sí o con un no. Yo voy a sacar varias cartas y seguramente te va a salir una especie de justificación. Sí o no, porque tanto. Capaz que te salga algún consejo. Si es un no, darlo vuelta. Vamos a ver lo que salga, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a conectar con tu energía. Pedimos a tus ángeles guardianes y guías espirituales que te muestren realmente lo que va a suceder respecto a este dilema, a esta pregunta que tú tengas, la que sea. Vamos a ver. Voy a sacar cartas de todos los lugares. Vamos a preguntar acá sí o no. Sí o no para el grupo 2. Mariposa rosada. Sí o no. Tenemos 2 de bastos. 7 de bastos. El sol. Las significancias de las cartas yo se las doy. Se las doy de antemano, por supuesto. Lo que para una persona puede ser no. Sí, para mí puede ser al revés. Así que, por favor, déjame sacar las cartas y ya te digo lo que aparece acá. Príncipe de espadas. La torre. Príncipe de espadas y el emperador. Sí o no. Hay una tendencia a que todo apunte para un sí, pero creo que algo sucede que tiende a ser un no. Esto es un no. Quédate con la respuesta del no. Pero me está mostrando eso. Que hay algo que tiende a dificultar muchísimo a pesar de que a lo mejor pueda pensarse que sí. Voy a casarme este año con esa persona que estoy. Quizás vamos para allá, pero puede pasar algo que me cambia los planes entre medio. ¿Ok? Entonces, por eso es algo que parece sí, pero en el fondo es no. Es un no. No hay una tendencia a que esto pueda ser un sí amplio, constante. Creo que el no se establece de manera repentina. Y la explicación que yo te doy, por favor, aplícalo a tu pregunta. Capaz que preguntaste, ¿debo empezar al gimnasio? Puede ser que tú pagues la inscripción, pero que algo suceda que justo no pudiste ir ese día, que tienes un compromiso y al final te das cuenta que no fuiste. Pasa mucho. Como ese ejemplo, puede ser cualquier cosa que tú hayas preguntado. Todo pinta para un sí, pero al final es un no. ¿Ok? Eso es. Voy a ganar esta beca. Resulta que postulaste, tienes todos de ganar y a lo mejor te enteras a la mitad del proceso que la beca se cerró, que se posterga. Hasta nuevo aviso. Por ejemplo. ¿Ves? Por eso es un no. Ok. Vamos al siguiente grupito. Al grupo número 3. Que estés muy bien. Ok. Grupo número 3. Vamos a ver cómo te va. Si es sí o si es no tu respuesta. Mariposa la establecimos como azul. Vamos a pedir a tus ángeles guardianes, a tus guías espirituales, que conecten con tu pregunta, con tu energía, para que te puedan enviar la respuesta que necesitas. La verdad. La respuesta. La verdad. Nada más que la verdad. Sí o no. Eso estamos buscando. Que te muestren un sí o un no. Yo voy a sacar varias cartas, cuatro, cinco más o menos, y te voy a decir, después de mirarlas, que te cuentan. Y a veces mandan como una especie de explicación los guías, que yo te las voy a nombrar y tú tómalo como energéticamente y adáptalo a tu pregunta. Porque yo sé que algunas pueden ser de área amorosa, de trabajo, de proyectos, etcétera. Bien. Vamos a ver. Sí o no. Grupo número 3. Mariposa azul. ¿Cuál es su respuesta? Sí o no. Empezamos con caballero. De oro y de bastos. Sí o no. La fortuna. Sí o no. Mira, otro caballero. Qué curioso. Sí o no. Tengo el 7 de pentáculos. La princesa de espadas. Dame un segundo. Qué interesante. Qué interesante combinación de cartas porque estoy viendo la historia que me cuentan. Mira, esto tiende a ser un sí. Pero es un sí extraño. Bueno, es un sí que te va a enseñar paciencia. Es un sí que por destino está escrito que sea que sí y que sea lento. No sé si podemos adaptar esto que te acabo de decir a tu pregunta. Pero va a requerir también mucha voluntad de tu parte. Mucha proactividad. Y repito, mucha paciencia. Es lento este sí. Pero al fin y al cabo es un sí. ¿Ok? Bueno. Me despido. Salió bastante rápido. Sacaba cartas, sacabas cartas porque prácticamente todas me mostraban lo mismo. Como sí, a largo plazo, pero más adelante. Sí, sí, sí. Lento. ¿Ok? Bueno. Dejamos hasta acá. Un besito. Muy bien, grupo número 4. Han salido bastante variadas las respuestas de los grupos anteriores. Vamos a ver cómo te va a ti. Si es sí o si es no. Naranja. Mariposa naranja. Te pido que pienses en esa pregunta, en esa inquietud, en el dilema. No importa si es algo que tú quieres hacer. No sabes si hacerlo o no. Si algo va a suceder o si una persona va a hacer o no. Etcétera. No importa. Yo acá las cartas, la significación de las cartas yo se las di previamente. Así que espera, por favor, que vea todas las cartas para sacar la conclusión del sí o del no. Seguramente también voy a dar alguna especie como de visión de si ese sí es sí por tal cosa o de este no es no por tal otra. ¿Ok? Vamos a pedir a tus ángeles guardianes nuevamente, como siempre, que guíen acá las respuestas para ver si es sí o no. Grupo 4. Naranjo. Sí o no para ti. Tú hiciste una pregunta. Sí o no. Rey de espadas. Rueda de la fortuna. Dos de bastos. Nueve de oros con el siete de copas. Y la luna. Hay una tendencia que sea un sí, pero más adelante va a requerir tu atención este tema. De inicio es sí, por ejemplo. Te voy a poner ejemplos y tú, por favor, toma lo que yo digo, ejemplificándolo o metiéndolo en el contexto de tu pregunta. Suponte que digas de aquí a fin de año me voy a comprar un auto. La respuesta es sí, pero pasado un tiempo el auto te va a generar un poco de lío, de incertidumbre, de ansiedad, porque vas a tener que ocuparte en el tema, porque quizás, por ejemplo, si es usado, no estaba tan bueno como te dijeron. Entonces es un sí que tienes que prestar mucha atención si tiene que ver contigo directamente la decisión de que sea sí o no. Si es un sí, que obviamente depende de terceras personas, voy a tener el ascenso. Sí, vas a tener el ascenso, pero después de un tiempo también vas a tener que lidiar fuerte. La ansiedad se va a disparar porque hay elementos que tengan que ver con esa área que van a estar muy desafiantes para ti. Y lo que es pareja, lo mismo. Vamos a ser pareja, sí, pero, ¿ves? Me voy a tener que ocupar más adelante porque vienen cosas movidas para mí con la pareja. Te doy esos tres ejemplos que pueden ser los clásicos. Trabajo, pareja y decisiones tuyas. Pero nos quedamos con el primer sí. Nos quedamos con el primer sí, ¿ok? Así que, bueno, dejamos hasta acá. Te dejo un besito enorme. Este fue el sí o no de este mes. Todos los meses o cada dos, tres meses lo estoy haciendo. Estas son lecturas interactivas, atemporales. No importa el mes que tú veas esta lectura. Si quieres algún tema en específico que yo haga, lecturas así con alternativas, tú me puedes decir. Y yo leo para ti, ¿ok? Mi correo electrónico, mi Instagram, por si quieres comunicarte conmigo, para sugerencias, para lecturas privadas. Lo dejo en la descripción del video. Que estés súper bien. Nos vemos.